Módulo académico de aprendizaje, herramientas de programación 3, unidad didáctica 1, diseño y desarrollo de aplicaciones de escritorio multicapas. En esta unidad didáctica número 1 denominada diseño y desarrollo de aplicaciones de escritorio multicapas, tiene como finalidad orientar al estudiante en el diseño y desarrollo de aplicaciones de escritorio con acceso a fuentes de datos, aplicando las metodologías de programación por capas. Por medio de esta unidad se espera que usted adquiera los conocimientos técnicos y alcance las competencias necesarias que le permitan desarrollar aplicaciones de escritorio que cuenten con la calidad y rigurosidad técnica, acorde con los estándares y necesidades que las empresas en la actualidad están requiriendo. En la parte inicial de esta unidad se enfocará en el diseño y desarrollo de una interfaz gráfica moderna para aplicaciones de escritorio. Se estudiará cómo la implementación gráfica en las aplicaciones es un tema que requiere gran atención al momento de diseñar y crear un sistema informático. En una segunda instancia se abordará la implementación de aplicaciones de escritorio con acceso a datos aplicando el modelo cliente servidor. Con ello se adquiere las competencias para construir software empresarial en el que la capa de datos y la capa de presentación interfaz de usuario son totalmente independientes. Finalmente se hará referencia al tema de diseño y creación de aplicaciones utilizando la arquitectura de programación multicapas para la gestión y acceso a fuentes de datos. Este modelo de desarrollo de software permite separar la aplicación en tres niveles básicos. La capa lógica de negocios, la capa de presentación y la capa de datos. Al finalizar la unidad usted estará en capacidad de analizar, diseñar y crear soluciones informáticas que implementen estos modelos de desarrollo de software a través del diseño de interfaces gráficas agradables, intuitivas y de fácil manejo, aplicando estándares y buenas prácticas para la creación de código. Así pues se sugiere que usted realice las actividades que se solicitan, lea detalladamente la documentación que se entrega y analice los videos que se presentan para complementar su conocimiento. Asimismo participe activamente en los foros dispuestos para la unidad y sea receptivo con los comentarios de los compañeros. Esto enriquecerá el aprendizaje y fomentará el trabajo colaborativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.